¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Natividad Sánchez, bienvenidos a Querétaro TV Noticias y Alerta Crow. En esta mitad de semana, un día como hoy, 10 de agosto, nace el insurgente Vicente Guerrero. Y antes de iniciar con la información, les hacemos la pregunta del día. ¿Cuál es su opinión sobre el servicio de recolección de basura y la acumulación de la misma que aún está en las calles de la ciudad? ¡Comenzamos! Cuatro sujetos se arremetieron contra un hombre con un disparo de arma de fuego. El hombre acabó gravemente lesionado a la altura del abdomen. Los hechos sucedieron en la colonia La Luna, en la esquina de Berenice y Prolongación Bernardo Quintana. El afectado fue también trasladado al Hospital General por paramédicos de la Cruz Roja. Hasta el momento, no hay personas detenidas. Y Querétaro busca la certificación internacional de centros de reinserción social. El director Miguel Ángel Contreras recibió la segunda visita por parte del personal de la Embajada de Estados Unidos para supervisar los avances de dicha certificación. Al momento, se evalúan siete áreas que cubren diferentes aspectos como infraestructura, seguridad, orden, administración, servicios médicos y alimenticios. Por otro lado, la diputada Aide Espinosa se reunió con jóvenes empresarios de Coparmex y universitarios, en donde dio a conocer los proyectos y acciones que desde la legislatura se llevan a cabo para beneficio de este sector de la población, para brindar oportunidades de empleo en empresas de diferentes sectores. El presidente municipal de Querétaro, Marcos Aguilar, pidió paciencia y colaboración para el nuevo servicio de recolección de basura. Dijo que para dar a conocer los nuevos horarios y rutas del servicio a través de todos los medios de comunicación locales, así como la distribución de más de 230 mil documentos e imanes para refrigerador, de los cuales se harán casa por casa. Finalmente mencionó que la Secretaría de Servicios Públicos está trabajando de manera coordinada con una nueva empresa concesionaria. Y bueno, pues con respecto a este mismo tema, la pregunta del día es la siguiente. ¿Cuál es su opinión sobre el servicio de recolección de basura y la acumulación de la misma que aún está en las calles de la ciudad? Las respuestas que nos han llegado hasta el momento son las siguientes. Roberto Garibay dice que muy mal a la gente que no sabe los horarios, igual como pasó con Red Bull. Dice que lo mismo es con el pueblo, pues además todo se aguanta. Y bueno, que los perros están haciendo de las suyas, están rompiendo las bolsas en algunos lugares como los mercados. Y Ricardo Camilo Curiel dice lo siguiente, que le da toda la razón a Roberto. Dice que tiene toda la razón ya que conocen la problemática, pero el gobierno hace oídos sordos. Pate Ortiz, por su parte, dice que el servicio ha sido un nefasto y por qué cambiar un servicio que funcionaba a la perfección. Nuevamente Ricardo Camilo dice que es terrible ya que sin querer pues estamos perdiendo ese orgullo de ciudad. limpia. Y Patti dice pues que exige también al gobierno cuentas claras. La presidenta del patronato del sistema municipal DIF, Tere García de Aguilar, hizo la entrega de dos refractómetros con apoyo a la labor del Instituto Mexicano de Ophthalmología con una inversión de 318 mil 399 pesos. Con ello, agilizará la atención de sus pacientes. Y con el objetivo de servir a la gente, mejorar las condiciones de vida de las personas como un acto de justicia y erradicar la pobreza en el municipio de Colón, José Alejandro Ochoa Valencia, en coordinación con la congregación Mariana Trinitaria, llevó a cabo la primera entrega de cuatrocientas acciones de vivienda para los habitantes de las cinco delegaciones. Y en deportes, la selección mexicana enfrentó su tercer partido de fase de grupos en los Juegos Olímpicos ante su similar de Corea y en un partido que dio mucho de qué hablar por su mal parado en el terreno de juego, su incapacidad defensiva y poco fútbol se despidió de Río de Janeiro 2016 tras perder por la mínima diferencia ante los coreanos. En el minuto setenta y seis, un golazo frustró el sueño de los jugadores. En breve recibe exposición Querétaro, experiencias sin límites, más de nueve mil visitantes en la Ciudad de México y fuerte colisión en el kilómetro dos de la carretera Querétaro-Irapuato provocó el cierre de la circulación en dirección a Celaya. Esta igual noticia los pueden ampliar en www.queretarotv.com y alerta. Soy Natividad Sánchez, excelente noche. Querétaro TV.com, televisión online.